Comenzamos con la primera de las informaciones, lo anticipábamos en títulos y fue una sorpresa ayer en la provincia de Corrientes, profunda conmoción y tiene que ver con el fallecimiento, la sorpresiva muerte del ex intendente Fabián Ríos. Tenía 58 años, se encontraba disputando un partido de pádel junto a un grupo de amigos cuando lo encontró la muerte. Había sido el último candidato a gobernador por el peronismo en las elecciones pasadas en la provincia de Corrientes. Hoy un nutrido grupo, un cortejo integrado por dirigentes y políticos de todo el arco político de la provincia de Corrientes, oficialismo, oposición, lo despidieron reconociendo en él su figura en torno a lo que ha sido la búsqueda de la unidad dentro del justicialismo correntino. Era una persona profundamente transformadora de la realidad, que entendió a la actividad política como justamente la herramienta para transformar la realidad de la gente. Él lo hizo en serio, jerarquizó a la política, la jerarquizó desde distintos ámbitos, desde el punto de vista ético, moral, pero también desde el punto de vista técnico y profesional. No fue un político más, fue una persona ocupada y dedicada de las cosas y estudiosa de las cosas con una mirada respecto de la realidad de Corrientes. Fue senador nacional, fue presidente del Congreso de nuestro partido, fue legislador provincial, fue también intendente de la capital, fue dos veces nuestro candidato a gobernador. Tuve el honor y el orgullo de acompañarlo en el 2021 en una fórmula que lejos de ser un premio. El premio era ponerle el hombro, que es otra cosa que debemos destacar en Fabián, en no haberse escondido, sino haber puesto el hombro en una situación compleja para nuestro partido y él lo vivió y lo entendió así. Yo construí con Fabián en más de 20 años una hermosa relación de amistad, una persona a la que quería y respetaba mucho y a la que tengo la suerte de haberse lo dicho varias veces, no una sola vez. Así que dolorida todavía. Con Fabián hemos mantenido durante mucho tiempo una relación de amistad, más al día de haber estado en algún tiempo juntos en una alianza política y luego enfrentados, pero podíamos sentarnos, conversar, dialogar, construir, que es lo más importante en política. Así que por eso digo, no vine a despedir a un militante de un partido político, sino a un amigo al que voy a extrañar mucho. Una gran pérdida para la provincia. Fabián fue un amigo muy leal, un hombre que trabajó mucho por su provincia, sin mirar sectores, sin mirar colores políticos y fue un gran intendente de la capital, que es lo último que lo recordamos acá en la capital de la ciudad, ¿no es cierto?, de todas sus actividades. Pero sobre todas las cosas, un gran amigo. ¿Qué tendrían que aprender los jóvenes políticos de esta figura? Tomar los ejemplos, todos los ejemplos buenos de todo lo que él dejó hecho, ¿no es cierto? Un gran amigo que apenas si era adversario, porque no conmulgábamos en el mismo lugar político, pero casi ni parecíamos adversarios de tan buen amigo que fue Fabián. Cuando ocurren estas cosas es difícil expresarse con tranquilidad, pero yo le hago total convicción que es diferente. Yo tengo un altísimo concepto de la trayectoria, de la dedicación, del conocimiento y conozco, después que me fui del Cerrado, la magnífica tarea que el amigo Fabián cumplió.